¡Ale pues! Vamos a mandar esto Seguimos con la lloremas Vamos a mandar algo para echarle patadas al suelo Ahí le va guapo, Carlitos Báilale y dice el zapilotito ¡Javierito! ¡Hijo! ¡Ortega! ¡Cainy! ¡Te gusta la juguera, ¿no? ¡Bromo Chicawi! ¡Ale pues! Este es el zapilotito Que anduvo por el botrero Este es el zapilotito Que anduvo por el botrero Y lo baila la lloremana Con alegre y con esmero Y lo baila la lloremana Con alegre y con esmero Y el aquí bichu Zapilotito y el aquí bichu Fue para arriba Y el aquí bichu Zapilotito y el aquí bichu Fue para arriba Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Se abrazó Mis días Pobre del zapilotito Que come carne y se empacha Pobre del zapilotito Que come carne y se empacha Si yo fuera zapilote Le comería a esa muchacha Y el aquí bichu Zapilotito y el aquí bichu Se fue para arriba Y el aquí bichu Zapilotito y el aquí bichu Se fue para arriba Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga En un rancho en Sinaloa Se alumbraron conocotes En un rancho en Sinaloa Se alumbraron conocotes Donde me vieron bailar Este son De su pilote Donde me vieron bailar Este son De su pilote Y el aquí bichu Zapilotito y el aquí bichu Se fue para arriba Y el aquí bichu Zapilotito y el aquí bichu Se fue para arriba Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Este es el chuculigüiro Que anduvo por el botrero Este es el chuculigüiro Que anduvo por el botrero Y lo baila la lloremada Con alergia y con esmero Y lo baila la lloremada Con alergia y con esmero Y el aquí bichu El chuculigüiro Y el aquí bichu Se fue para arriba Y el aquí bichu Chuculigüiro Y el aquí bichu Se fue para arriba Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo Las costillas de una hormiga Y así nos vamos Bailando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!